Este día es importante para cada uno de nosotros porque le vamos a hacer entrega de un paquete de fertilizantes y de semillas mejoradas, en conjunto con la gerencia agropecuaria, en conjunto con nuestro consejo municipal, plural, porque la idea es trabajar unidos, porque el beneficio es de todo Quesantepec. 250 agricultores beneficiados, 250 familias, 250 paquetes para ayudarles a ustedes a poder cultivar, a poder desarrollarse económicamente. Esa es la clave, trabajar para el necesitado. Y aquí está la muestra. Promesas, compromisos que se están cumpliendo. Ustedes son testigos. Música 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 Música